¡Qué bonito está la tarde! No hace frío ni hace calor Bonito es ir a pasearme con la dueña de mi amor Cada que la voy a ver es más grande su pena Por culpa de mi querer le empiezan a regañar Le dirás a tus papás que no te anden regañando Porque un día nos vamos a ir y se han de quedar llorando ¡Qué bonita es mi ranchera con sus ojos provincianos! ¡Lástima que no me quieran ninguno de sus hermanos! No te apures ni lupita ni te des a la tristeza Lo mucho que nos queremos es lo que nos interesa Ya te preparé tu casa cerca de la milpa grande ¡También tengo mi yuntita que es herencia de mis padres! ¡Qué bonita es mi ranchera con sus ojos provincianos! ¡Lástima que no me quieran ninguno de sus hermanos! ¡No te apures ni lupita ni te des a la tristeza! Lo mucho que nos queremos es lo que nos interesa ¡No te apures ni lupita ni te des a la tristeza! ¡No te apures ni te des a la tristeza! ¡No te apures ni te des a la tristeza! ¡No te apures ni te des a la tristeza! ¡No te apures ni te des a la tristeza! ¡No te apures ni te des a la tristeza! ¡No te apures ni te des a la tristeza!